¡Suscríbete! Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Es que veo una lechuza en el momento y la quiere matar Pero yo que conozco el elemento, sola vaya pa' allá, oye pa' allá Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama La otra noche en el baile la invité para que fuera a bailar Y después que bailó me resultó, Muchito Manama Oye, ¿qué va? Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Anoche en el baile charlatán le diste a mi Lola Anoche le diste a charlatán porque estaba sola, dale ahora Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Ayer en la plaza, caballero, le dieron un pescozón ¿De qué te vale ese abral y tan guapán? ¿De qué te vale ese cuerpo manganzón? Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama, eso eres tú, Muchito Manama Busca otro vacío, porque lo tuyo ya terminó Busca otro vacío, que lo tuyo ya pasó Se te acabó el jamón, tienes que trabajar con ese proceder, pa' ningún lado es que va Busca otro vacío, que lo tuyo ya pasó Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no tiene nombre, no tiene comparación Busca otro vacío, que lo tuyo ya pasó Busca otro vacío, que lo tuyo ya pasó 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 Lo tuyo que ya pasó, que lo tuyo ya pasó Oye, eso te lo digo yo, que lo tuyo ya pasó El cuento mira que se acabó, que lo tuyo ya pasó Habrá paso mira que vengo yo, que lo tuyo ya pasó Subtitulado por Jnkoil